El es Emiliano Pedroso, broker inmobiliario, experto en hotelería, inversiones y desarrollos. Viajero apasionado, vivió en Irlanda y retornó a Uruguay para dedicarse a bienes raíces. Así formó su propia agencia inmobiliaria en el este de Uruguay. Ella es Karina Dalmas, periodista con destacada trayectoria internacional, aficionada a la arquitectura y el diseño. Dirige una productora de video, fotografía y marketing inmobiliario. Recorreremos juntos espectaculares residencias, conversaremos con arquitectos, diseñadores y propietarios. Descubriremos el estilo de vida que cada propiedad ofrece y su entorno. Los barrios Centro y Cordón se encuentran experimentando un verdadero auge en la construcción. Tal es así que en casi todas las cuadras se pueden ver nuevas obras. Algunas de ellas aportan verdadero valor al urbanismo de la ciudad con su diseño. Exactamente, como bróker inmobiliario me fascina ser parte y ver estos cambios día a día. Tal es el caso de la gente de Domini, que utiliza materiales innovadores para la construcción, generando estas fachadas totalmente vanguardistas. Hoy vamos a conocer sus cinco emprendimientos en Montevideo e iniciamos por el último terminado, Domini, Rivera y Salteray. Muy lindo. Un lobby muy moderno, no solamente por su diseño y su mobiliario, sino también porque cuenta con mucha tecnología aplicada para los residentes. Así es, por ejemplo, estas buzoneras inteligentes en las cuales el propietario puede dejar un elemento allí, generar un código y luego un familiar o un amigo puede ingresar al edificio y llevarse lo que le dejó. Algo muy utilizado también en las grandes ciudades por si desean hacer quizás una venta por corta estadía. Justamente, creo que son todas estas características diferenciales de los edificios que os generó una venta realmente muy acelerada. De hecho, el día que se inauguró este edificio, que tú no estabas en el país, te perdiste la inauguración, Domini logró algo que muy pocos desarrolladores alcanzan, que es que se habían vendido todas las unidades antes de la inauguración y bueno, por eso tuvimos que venir a recorrerlo antes de que llegaran sus nuevos propietarios. Lo hicimos con el arquitecto Pablo James y los invito a todos a ver justamente cómo son los apartamentos de Domini, Rivera y Salteray por dentro. Hola Pablo, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Qué día emocionante hoy, ¿no? Sí, total. Ya vimos muchas familias que empezaron a disfrutar y a recibir sus unidades y bueno, vamos a recorrerlas juntos. Contame, por ejemplo, esta ya veo que es muy espaciosa. Sí, esta es una unidad de dos dormitorios. Lo que nosotros tratamos de hacer en todos nuestros proyectos de la línea Domini es generar espacios cómodos y amplios. Ustedes pueden ver acá que son espacios que fácilmente se pueden equipar para un sofá de tres cuerpos y una mesa cómoda para una familia y es un apartamento de dos dormitorios. Eso es una de las cosas que nos gusta destacar de nuestros proyectos. O sea, que nuestros espacios, nuestros apartamentos son cómodos de equipar, no tienen problemas de espacio y son un poco más grandes que el promedio del mercado. Y veo que, pensando en muchos detalles, por ejemplo, donde uno pondría el televisor hay un toma corriente, detalles también de decoración como esta pared. ¿Por qué elegiste justamente este vidrio aquí? Bueno, son de esos detalles que nos gusta poner en los apartamentos que nos diferencian de los demás. O sea, en vez de poner un tabique o un pasaplato, o sea, estos son vidrios esmerilados, o sea, que permiten la entrada de luz, tanto para la cocina y viceversa, y generan una calidez diferente. Están acostumbrados de repente en otros apartamentos. Excelente opción. ¿Vamos a ver la cocina? Sí, síganme. Es por acá. Ya veo muchas cosas de qué hablar. Sí, les decía. O sea, acá esta cocina, lo que me parece que está bueno que primero se vea es el tamaño. Es una cocina bien cómoda, súper amplia. Tiene una buena mesada para trabajar. Nosotros tratamos de poner esas calidades de los materiales, por ejemplo, el cuarzo blanco, una buena pileta, el tamaño y el lugar para poder almacenar las cosas incluso. Le tratamos de poner adentro del lugar donde está la parte húmeda un piso metálico y el fondo se hace con todo el bajo mesada, todo el fondo y toda la pared está revestida en cerámica. Cosa de que si el día de mañana hay una pérdida o un accidente. Un accidente. Uno deja mal tapado una botella que pasa con los productos de limpieza. Está, una vez más, el confort que viene en solucionar y en adelantarse en posibles necesidades que justamente el usuario va a tener. Y bueno, dos cosas de tendencia. Mencionabas recién el cuarzo que hace la diferencia en cuanto al diseño, pero también, por ejemplo, esta pileta con ese look industrial o vintage que es muy requerido hoy en día. Y uno puede optar justamente en poner la ropa o la vajilla y también en el diseño que eligieron dos materiales distintos o dos terminaciones distintas, tanto baja obesada como en los aéreos. Sí, en cada proyecto tratamos de darle algo diferente. Nosotros le dejamos en los apartamentos de dos dormitorios, anafe, vitrocerámico y campana y el espacio para poner un horno eléctrico. Eso venimos haciendo en esta línea y en los de un dormitorio le dejamos la campana ya instalada, que es algo más, que está bueno, ya una preocupación menos para el usuario que venga, ya tiene bastante resuelto el tema. Si no, te tengo que estar mirando el plano y midiendo. Mide 60 centímetros, mide 58, eso me encanta. ¿Vamos a dar los dormitorios? Dale, vamos. Y aquí vemos también lo espacioso. Pablo, ¿esta luminaria también queda instalada? Sí, ya queda instalada, dejamos en los corredores y en los baños ya la iluminación decorativa, corredores y baños ya la dejamos instalada. Incluso acá en el corredor ya resuelto los lugares para calefón, en esta unidad el lavarropa queda la previsión en la cocina para que no ocupe lugar en los baños, cosa que el baño quede súper cómodo y limpio. Fantástico, y aquí tenemos uno de los dormitorios. Exacto. Este viene a ser el dormitorio secundario y como se puede ver también acá es muy espacioso. Disponer y ordenar, ya sea para una cama marinera con otra cama al lado y un escritorio. Dejamos el lugar instalada ya a una altura que entendemos que es la adecuada para poner hoy en día las televisiones de LED. En vez de estar teniendo de vuelta, lo mismo con la campana, en vez de estar midiendo bien, buscando la solución, ya está. Sí, ya está muy pensado. Y aparte la versatilidad, uno puede poner ropero o poner escritorio, dejar abierto eso. Y aquí en realidad a mí me encantó disfrutar bien una escena montevideana, tener el balcón con esa baranda, el plátano, disfrutar justamente de lo que es estar en esta zona de Montevideo. Sí, está buenísimo. Vamos a ver el dormitorio principal. Dale, síganos. Dormitorio amplio también aquí y ya veo lo que me gustó de muchas tomas corrientes con diferente formato también solucionando para el televisor también, por ejemplo. Sí, tratamos de dejar ya ubicado donde la gente va a necesitar, los tomas corrientes, el dormitorio, la pantalla, la televisión. En esta misma pared tenemos ya también la previsión, los equipos de aire acondicionado, que también es algo que está bueno ya, está solucionado. Exacto, y uno opta si lo pone o no. Estoy viendo, Pablo, en la fachada, justamente cuando llegábamos, veíamos que hay como materiales que son distintos. ¿Nos podés contar un poquito sobre la fachada en sí? Sí, claro. Nosotros en la fachada, en este caso, usamos un revestimiento texturado en una parte de la fachada, en otra parte hay un material que se llama siding sedar, que es una imitación de madera que tiene en su composición, es una base de cementicia, que simula incluso con la beta de la madera. Sí, hasta que no lo toqué, parecía yo, pero esto, el mantenimiento va a estar complicado. Y no, es cemento, pero bueno, la impresión realmente es como que estuviéramos tocando la textura misma de la madera. No tiene mantenimiento, casi es muy bajo el mantenimiento. ¿El color también se mantiene? Sí, el color es cintura a la madera, o sea, para decirte, es la misma que se usa para la madera, pero se usa para este sistema. Ah, ustedes eligieron qué tono de madera, pero en este material que es cemento. Y el brillo que estamos viendo en la otra sección, ¿a qué se debe? Son cuarzos que tiene adentro de la masa, de la textura, que lo que le da es ese brillo que se ve en puntitos, o sea, estos puntitos son como unos cuarzos que se impregnan en la masa y le da esa finalización. ¿Es por finalización o le da más estructura también? Le da también un poco más de resistencia, o sea, son las dos cosas. Y en esta zona también se puede ver en la parte de los antepechos, en todos los lugares donde nosotros dejamos, tanto acá que pueden poner plantas o se puede acceder, o mismo antepechos en lugares donde son más altos, nosotros lo que hacemos es revestirlo todo, cosa de que también con el tiempo no tenga envejecimiento, porque es una superficie mucho más fácil de limpiar y que va a durar mucho más. Ya vas ayudando también al mantenimiento, es una colaboración ya para la administración del edificio, entonces. 100%. Antes de irme a los otros apartamentos, cuéntanos un poco sobre los baños, porque también decidieron materiales que por ahí no son los tradicionales. Sí, totalmente. En las paredes de los baños pusimos un material que es símil, mármol calacata, con una dimensión grande de la superficie de la cerámica, que tiene 50 centímetros por un metro. Para los pisos usamos una imitación madera, o sea, de las tablas de cerámica, con un formato de un metro veinte, un porcelanato que es de alto tránsito, o sea, que va a aguantar muy bien en ese uso. Y que también, reiterando lo que nos mostraste más temprano, la ducha es 100% para disfrutarla, no hay que poner el calefón ni nada más dentro del baño. Bueno, muchísimas gracias, vamos a seguir recorriendo nosotros los apartamentos antes de que se ocupen todos. Vamos. Gracias. Y aquí una vez más, muy lindo diseño en los interiores y mucha luminosidad. Yo estoy fascinado que me encanta hacer asado la parrilla, con un muy buen tamaño para disfrutar con familiares y amigos y hacer un típico asado de uruguayo. Típico asado de uruguayo que hasta aquí lo podrías hacer aquí la reunión, pero es muy amplio este parrillero, de hecho tiene todo un salón, comedor y dos balcones. Vamos a visitar el balcón. Acertada estuviste de venir a conocer este balcón terraza porque es sumamente cómodo y extiende los metros de los departamentos. Y aquí también se puede mantener también otra reunión social porque, como decías, es muy amplio. Las vistas hasta la Rambla y se disfruta muchísimo. Pero no nos podemos quedar a disfrutar mucho porque... Oh, no me digas. No. Ya llegó de nuevo Pablo Llames, el arquitecto de la línea Domini y vamos justamente a conversar más detalles con él. Pablo, un placer volver a conversar contigo hoy. Bienvenido a La Llave, mucho gusto. Bueno, igualmente Emiliano y Karina, un gusto en recibirlos acá. Pablo, más temprano mostramos cómo recorrimos las unidades. Ahora me interesa conocer sobre la línea Domini porque tu estudio tiene más de 15 años ejecutando, proyectando obras. Pero en el 2016 decidieron armar un equipo multidisciplinario y justamente lanzar Domini. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál es la esencia detrás de Domini? En realidad, el grupo está conformado, si bien hace más de 4 años, 5 años que se lanzó la línea, con el estudio Caplan venimos trabajando, yo te diría, desde el inicio de la formación del estudio. Ya hemos hecho otros productos con otras líneas que no son la línea Domini. Con el tema de la vivienda social empezamos a hacer edificio de vivienda y llegó un momento que dijimos, bueno, queremos crear una línea que podamos reproducir los mismos conceptos y valores que queremos entregarle a los clientes. Bueno, fue así que en el año 2016 empezamos el primer Domini en la calle Canelones, que fue un edificio de 31 apartamentos. Básicamente, los diferenciales que quisimos plantear desde el inicio fue tener ambientes grandes, generosos, diferenciarnos de lo que entendíamos que estaba construyendo la mayoría en el mercado. Otra cosa que queríamos hacer es entregarle buenos materiales, buenas terminaciones, tanto dentro como fuera de las unidades. Es así que nosotros elegimos en cada proyecto los materiales más nobles que entendemos están buenos para tanto los propietarios como los inquilinos. Y después tenemos la parte de amenities, que fuimos desde el inicio también, entregándole tanto barbacoas como lavaderos, tenders, y bueno, hasta en los nuevos proyectos que luego vamos a hablar, estamos incorporando gimnasios. Cada vez que podemos, hacemos la barbacoa un poquitito más grande, más generosa, para que la gente esté cómoda y pueda disfrutar con sus seres queridos en un espacio fuera de su apartamento. Tenemos tres edificios culminados y entregados, dos en construcción y dos nuevos lanzamientos para el 2022. ¿Qué fue lo llevó a ustedes a elegir la zona de Centro y de Cordón? Básicamente se resume en que conocemos más la zona. O sea, la zona del Centro y Cordón está muy cerca de las universidades, de las zonas, bueno, tanto de hospitales, centros de todo tipo, o sea, de aprendizaje. La mayor concentración de gente, de personas, está en el centro. Entonces, era naturalmente la zona que teníamos que ir porque es la que más conocíamos. Pablo, hacías referencia hoy más temprano a ese equilibrio entre el espacio y quien va a vivir ese lugar. Pero también hay otro equilibrio, el de las matemáticas, el de llegar al número final, que es para quien compra, para vivir o para el inversor, es el precio inicial, pero también el de mantenimiento. ¿Cómo se logra tener en balance todos esos elementos? El balance, si bien, o sea, como tú bien decís, hay un tema económico, pero también tenemos que sopesar el público y, bueno, y en esa diferenciación que nosotros queremos hacer. Nuestros productos, nuestros apartamentos son un poquito más grandes, son más grandes que la competencia. Y, bueno, nosotros lo que le decimos a los clientes es que también cuando saquen ese número para poder acceder a tanto un apartamento, un bono ambiente, de un dormitorio, de dos, también de tres, porque hay algunos también que ya tienen de esas características, que saquen también la cuenta por metro cuadrado, cuánto están pagando, pero metro cuadrado interior, no metro cuadrado común, porque ahí puede haber distintas formas de caracterizar esos metros, sino los metros que realmente utilizan, que son los que están dentro de las paredes, interior de la unidad. Para nosotros ese es el metraje importante, donde hacemos especial hincapié y que los clientes, a nuestro entender, tienen que prestar más atención. Y, por último, me mencionaste por el tema del mantenimiento y gastos comunes. Hay dos temas ahí. Gastos comunes, yo te había contado, nosotros para este último edificio hicimos sistema de videoportería 24 horas, los 365 días del año. Eso lo que hace es abaratar el gasto común. Con respecto a la parte final, hablábamos del mantenimiento. Nosotros usamos materiales nobles. Esto lo que garantiza es darle una mayor durabilidad al edificio, un menor gasto en su proyección de lo que es la parte del mantenimiento en sí. Pablo, fue un placer conversar. Nos vamos a ir ahora a Domini Roxlo. Sí, están invitados para conocer cualquiera de los proyectos. Y, bueno, también me gustaría mencionar de los proyectos que están para venir, que se están construyendo, tanto Domini Soriano. En el día de hoy ya llenamos la Quinta Loza. El edificio está en la calle Soriano y Paraguay. Es un edificio de 57 unidades, muy parecido a este, en lo que es las calidades y, bueno, las distribuciones de tanto de uno o de dos dormitorios. Estamos empezando con las fundaciones del edificio Domini Constituyente. Acá es un edificio de 42 apartamentos. Hay algún bonoambiente más que antes no podíamos hacer. Y, bueno, como novedad y primicia, ustedes saben que el día de ayer, bueno, pudimos concretar un nuevo predio para construir otro Domini, en la calle Constituyente también va a ser. Y, bueno, estamos en tratativas para concretar el séptimo proyecto, que en breve vamos a tener novedades. Que continúen los exitos. Seguimos recorriendo. Muchas gracias. Justamente se ve lo que el arquitecto Pablo Sáenz nos mencionaba, esta intención de generar un impacto visual con la fachada y también ese uso mixto entre materiales tradicionales y vanguardistas. Y en este edificio también podemos observar un muy buen cuidado por los espacios comunes, como puede ser este lobby, la recepción, que han utilizado unos mobiliarios muy modernos. Y también los espacios comunes que el residente disfruta día a día, como puede, por ejemplo, ser un espacio para dejar las bicicletas, ya que es algo muy recurrente que la gente necesita por estar muy próxima a la rambla y la ubicación céntrica. También instalaron un lavadero automático y esto hace que los propietarios no tengan que invertir en sus propios electrodomésticos y tampoco afecta los gastos comunes, porque el mantenimiento de estas máquinas está incluido justamente en el servicio. Y a propósito del estilo de vida que el edificio ofrece, dialogamos con Natalia y Ernesto, dos propietarios que se enamoraron del proyecto incluso antes de que este fuera edificado. Yo en particular lo viví como en este momento que no se puede viajar, era como estar de viaje en un lugar nuevo, lindo, o sea, desde ese punto de vista se disfrutó mucho el cambio. El apartamento estaba re bien diseñado, entonces estamos cómodos, adentro del apartamento estamos muy cómodos. Los apartamentos estos creo que están pensados no solo desde la funcionalidad, sino desde la estética. Son acogedores, son lindos, entonces eso los hace más bonitos todavía. Qué interesante lo que mencionaban Natalia y Ernesto, cuán importantes se han convertido nuestros hogares tras la pandemia. Y que mudarse a nuevos hogares acogedores, como lo son estos apartamentos, no van a experimentar y sentir nuevas sensaciones. Te diría como que si estuviéramos en eternas vacaciones. Vamos a seguir recorriendo. Y los lugares de esparcimiento que también han recobrado valor, como lo son los salones dulces múltiples, y en este caso no solamente incluyeron el parrillero, sino que lo diseñaron para que existan varias áreas sociales. Y también podemos generar hasta una especie de living, generando así diferentes ambientes, y también con estos amplísimos balcones, donde si también se nos ocurre, podemos hacer un asado al fresco. Y con esta hermosa vista al río y la ciudad nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!